El Espíritu le va a pasar Por ser tres patines No, para estar de ser Espíritu, ¿sabes? El Espíritu le va a pasar ¡Ahora sí! ¡Salta, salta, salta! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, salta! ¡Ajá caramba, mi bolsita! ¡Muy feliz! ¡Vámonos sí, elíjate! ¡Vámonos sí, elíjate! ¡Que haya mucha vuelta, mucha vuelta! ¡Vámonos sí, doble, doble! ¡Uy! ¡Ahora sí, salta, salta! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos!